Es una zona de... Directo desde San Pedro, en la vista de La Rosca, de ahí donde está Danía. En el país está separado en zonas de sanidad, tanto vegetal como animal. Entonces, si hay un distinto valor entre una y otra, hay cosas que sí y no se pueden pasar. Por el combate, sobre todo por el combate a la bosca del cruzano barrenador. Ahí sí, para que veas. O, por ejemplo, hay gente que va a Tapachula y ve el 70, 80 pesos de la reja de mamón. Y en la garita de... ¿Dónde se usa? ¿Mazatán? Bueno, ahí hay una garita de Mazagamba. De ahí para acá ya no te lo dejan pasar.